Hola chicos y chicas, ayer corrimos las 500 millas de Daytona Os decir que es la primera carrera que corremos fuera de la Rookie en óvalo Entonces no tenemos E-Rating y nuestro Split ha sido el 33 Veremos que sucede en la Vuelta 8 Pues vamos con la Vuelta Lanzada, la Vuelta Número 1 Vuelta 1 Verde, verde, verde Ahí está la carrera Y aquí sentí el verdadero cerrado Mirad, mirad, esto es chiquito el otro, es todo, me aportamos a la primera vuelta Ahora ya vamos a aportar el otro, ¿eh? Y vamos a aportar a la Vuelta 8 a ver qué es lo que hace Seguido, seguido Primero por cuatro No, es todo, me aportamos a la Vuelta de la Vuelta de la Vuelta de la Vuelta 1 y fijaros lo que pasa en la entrada 2 y luego al muro uno me pega por detrás me mete a los boxes con exceso de velocidad y ¿qué sucede? bandera negra bandera negra por exceso de velocidad al entrar en box increíble total, ya hacemos la parada me paso de largo y ahora me cambian gomas, pero claro tengo una penalización que cumplir ¿cuándo se cumple esa penalización? pues resulta que no hay que cumplirla de esta manera salimos del box con bandera negra volvemos a entrar a box a cumplir la sanción entramos a cumplir la sanción y ¿qué me pasa? que me vuelven a poner gomas hemos gastado un juego de neumáticos para dar una sola vuelta y ahora ponemos otro juego de neumáticos ¿y qué pasa? ¿qué pasa en la siguiente vuelta? pues nada volvemos a entrar para que nos quiten la bandera negra como estúpidos volvemos a caer en la trampa porque la bandera negra solo se quita cuando la carrera está relanzada no puedes quitarte la sanción mientras está el síftica vale cosas que vamos descubriendo en la primera carrera y nos volvemos a pasar y hay que dar marcha atrás ahora sí ¿vamos a cumplir la sanción? ¿o qué? pues resulta que no por lo menos no cambiamos gomas y no echamos gasolina vamos a la siguiente vuelta ah bueno encima casi nos vamos contra el muro aquí quiero recordar que ya mi el split mío ya lo he cumplido y ahí sale salimos de otro intento de cumplir sanción cambiando ya de piloto mi hermano se le va al coche un poquito a salir nada grave ¿y qué hacemos? pues ya esperamos a que se relance la carrera y una vez relanzada la carrera una vez relanzada la carrera ahora sí ahora sí cumplimos la sanción ¿cuántas paradas hemos hecho al final? ¿tres? ¿cuatro paradas? increíble nos salió fatal pero bueno quedaba muchas vueltas y había que continuar nos volvemos a pasar el cajón cosas que pasan ahora sí cumplimos la sanción aquí termina el turno de mi hermano y vuelvo a subir yo al coche puesto 26 a ver si conseguimos parar dentro del cuadrado bien bien parado la salina no más y a continuar hacemos la parada y justo después nos toca un lado de la morilla y en la vuelta 62 ocurre esto ¿no? no más Atentos al personaje este con el número 11. Atentos al personaje este con el personaje. En la vuelta 14 de los sitios de la fila. Estamos justo delante de él. El sistema pasa por fuera. No existe el tiempo. Nosotros con el número 13, hacemos el revo y lo venimos a adelantar. Me despido, me despido, me despido, me despido. Paso, sí o sí. Otra vez, me pete el morro por fuera. No puedo. Ahí está, paralela. El número 13, mi hermano. El número 11, un impaciente. Ponte detrás. Ponte detrás. Aponte detrás. Aponte detrás. Vamos en fila. No hagas parar ni detrás. Otra vez. Intenta pasar. No puedo. No tiene remoto. Vuelve. Pon eso detrás. No hagas parar. Por detrás. No es cierto. Ya está. Por detrás. No es cierto. No es cierto. Nos hemos visto. Otra vez intenta meter el mundo, ahí va, ¿dónde vas, alma de caña?, ¿pero dónde irás? Ya me estaba poniendo de los nervios, me lo dije no a mi hermano, déjalo pasar, déjale pasar, tengo la validad, ahora los intenta empujar entrando en la punta, no sé, déjale pasar, déjale pasar, déjale pasar, ahora se tira por dentro, adelantando, le fuera la pista, ahí va, y mira, déjalo te quito, déjalo te quito, la prepara, pues la prepara, te quito. Ahora, ¿qué pasa? Pues, voy, pues aquí te quedo, en paralelo, vuelta y esa dirección. Una vuelta, paralelo, dos vueltas, paralelo. Y ahí nos la lía el número 30, y ahí nos la lía el número 30. Digo, vamos mucho rato en paralelo, somos pocos, pues no es en fila, ni caso. Vamos por el interior bien, la batería baja, y aquí nos arruina la carrera. Tenemos la rueda trasera mirando pa' Cuenca, el coche no anda. de repente se me va, no, 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 no. Así que nos toca escape box, esperar el TOG y nueve minutos de reparaciones. así que nos toca esperar aquí nueve minutos